Cabecita loca Uno, malo Me deseas Cabecita loca Por seguirme el sueño Por romper la zona Puedo terminar Con mis alas rotas Con mi corinto Vuela, vuela Más friposa Eres brillante De la guarda Sobre el corinto Mis horas van Para la luz Cerca del alma La rubia ¿Dónde está? Sálvame No me dejes caer En la tristeza De las noches sin verar Sálvame Yo siempre seré Tu amigo Más fiel Más fiel Más fiel Que dentro Te llevará Sálvame No me dejes caer Más fiel En la tristeza Por romperla Por romperla sola De la perdida Toda esta ropa Contra el corriente De la vuelta Para gozwa Para gozar Es brillante Pero es brillante En la adorable Sobre Çaver No la cumples horas con la mano Pero en la música del alma Yo no me amando a descanso